¡Aquí está! ¡El gigante del escenario! ¡Ajá! ¡El único! ¡El gigante reggae! Amigos y amigas, tengo ustedes muy buenas noches, contentismo de estar al lado de mi compañera de artista, nuestra fanita Rosal. Por nuestro Bachcha Miranda que estamos presentes como siempre. Cerro de Pasco, asiento minero, donde los hombres acaban su vida. Boca a poquito lo van consiguiendo, con calor y el polvo de la luna. ¡Ajá! 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 Salen de hogarero, salen del trabajo, presidiendo algo, su cuerpo calzando. Bueno, pregunto a leer, ayúdame a leer, el pobre no dice lo que siente en su cuerpo. ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ De más donde por el dinero Cada vez que tomas otra fita te calla Que sirva sus temas y su sufrimiento Ay, mapagra, casara, currantes Barso tamindo y huagar, purinaipa Ay, mapagra, remilla, currantes Agustos malo, chakir, purinaipa Ay, mapagra, casara, currantes Barso tamindo y huagar, purinaipa Ay, mapagra, remilla, currantes Agustos malo, chakir, purinaipa ¡Otrita! ¡Vamos, Horacio! Claro con mucho cañón para toda la gente Desde Cerro de Pasco Esa tierra milera Por eso mi Cerro de Pasco Hasta los cóndores cuando pasan por mi Cerro de Pasco Se ponen chalina Porque puede resfriarse ¿Tú no conoces Casacán? ¡Ay! Cerca al cielo Y eso que no ha sido Casacán Hace frío Ay, guardiancito color ratón Abre tu puerta para pasar Voy a ir a trabajar Voy a trabajar ¡Otrita! ¡Venga! 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 ¡Otrita! En la economía del Chino Clash, tu dientitito te voy a dar Para que compres tu pantalón, tus pantalón colorador En la economía del Chino Clash, tu dientitito te voy a dar Para que compres tu pantalón, tus pantalón colorador ¡Otrita! La economía del Chino Clash La economía del Chino Clash Hay obrerito color metal, cuando te vayas a trabajar No tengas cuidado de tu mujer, tu guardias listo lo ha weil Hay obrerito color metal, cuando te vayas a trabajar No tengas que un galgo de tu mujer Que el guardiacito lo va a cuidar ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Otrí! ¡Otrí! Aprenderás, aprenderás a chicar los chanchos Aprenderás, te olvidarás, te olvidarás Todo lo que sabes, te olvidarás Aprenderás, aprenderás a chicar los chanchos Aprenderás, te olvidarás, te olvidarás Todo lo que sabes, te olvidas ¡Ey! 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 ¡Otrí! Aprenderás, aprenderás a chicar los chanchos A la mujer y a la cabra no se le da soga larga Si tú le das soga larga, soga y todo se larga A la mujer y a la cabra no se le da soga larga Si tú le das soga larga, soga y todo se larga ¡Esa es la pura verdad! ¡Eso!